Hola, hola mi gente linda, otra semana más de Así se Baila, estoy súper contenta y agradecida a la producción de que me den la oportunidad de estar en este programa. Estoy muy ilusionada con todo lo que ha estado pasando y cómo se han desempeñado los participantes y cómo nos han respondido ustedes que son el público para demostrarnos que les gusta este show que estamos haciendo con tanto cariño. A mí me tocó en esta oportunidad pues ser jurado y estoy súper feliz de tener esa oportunidad después de haber estado en una competencia de baile anterior. Hace mucho tiempo pedía que viniera a una competencia así a Telemundo y pues ya está, aquí la competencia. Así que les agradezco, les mando besos. Ahí está Mi More que siempre me cuida y me ayuda para mi pelito. Estamos entrando aquí a esta área medio oscurita. Les enseño más o menos. ¡Ay, Manuel Turizo! Está ensayando. ¿Baile? Baile no, canto porque él no baila. Pero bueno, les voy a enseñar más o menos cómo nos subimos por aquí. ¡Hola, buenas! Perdón que está un poquito oscuro, pero ahora les muestro. Bueno, Jan, Mariana y Cristian están aquí. Yo soy la última en llegar. Muy mal por mí. Aquí nos sentamos. Marianita está ahí, babeada con Manuel Turizo. ¿Hiciste tu foto? Sí. ¿Estás emocionada? Hice un video hasta me cantó. ¡Ay! Manuel Turizo. Mira, y aquí está Cristian. No sé si... ¿Tú quieres cantar o algo, Cristian? Manuel Turizo. Bueno, aquí están nuestros chicos lindos que nos ayudan a ponernos el micrófono. Papi, yo me quité el micrófono y me lo volví a poner. Me lo puse bien. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas, buenas. Me lo puse aquí. Me lo puse bien. ¿Está perfecto? Sí. Esto que ustedes ven es mi IV donde nos van dando instrucciones mientras estamos en el show. Se pone ahí en el oído. No sé si lo ven, pero a la hora del show, pues no se nota nada. Los micrófonos nos los ponen, por lo general, en nuestros camerinos. Aquí tenemos una... como una mesita donde ponen una agüita para nosotros. Ay, hoy no cogí ni fruta ni nada. Y yo traje un abrigo porque yo siempre tengo frío. Así que a veces me pongo... me pongo mi abriguito ahí. Tengo mi máscara. Y mi librito de juez, que aquí hago todas mis anotaciones. Aquí estamos todos. Y ahora, a la madre, por favor. Hola, mi corazón, me lo envío. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Excelente. Te van a hablar por el aire, ¿ok? No oigo nada, Manny. No oigo nada. Ay, papi, qué rico. Un besito, mi amor. Chao. Aquí estoy yo mandando besos. Bueno, los dejo. Manu está haciendo prueba de sonido. Así que espero que disfruten estos videos que le hago con tanto cariño. Buen día. O buenas noches. O buenas tardes. Dependiendo de que ahora lo estés viendo. Pero buenas.